Y cuando tú dejas las cosas en manos de Dios, ves las manos de Dios en todo. Entonces, hagan lo mismo. Yo se los recomiendo mucho. Y créanme que es lo mejor que pueden hacer. Nunca le deciden el mal a nadie porque desearle el mal a alguien, eso habla de lo que trae tu corazón. Entonces, no lo hagan. Nunca se peleen. No vale la pena. No vale la pena hacer corajes. Sí, a veces hay impotencia de repente, pero no pasa nada. Tengo una comadre que siempre me dice, me dice, tú siempre no pasa nada, se puede estar cayendo el mundo y tú nunca pasa nada. No le digas que no pasa nada. Todo en la vida, quien mal te desea, se le va a devolver. O sea, tú actúa con rectitud, tú sé tú y créeme una cosa que no, nunca, nunca. Nunca vas a, no vas a sentirte diferente. O sea, las cosas de casa, yo soy muy buena. Así que, a ver, espérenme, espérenme, se me pasó algo. ¿Cómo le hago? Así que, por esto, ustedes siempre crean en Dios, que es lo más grande en este mundo. Y créanme que cuando ustedes creen en Dios, todo será solito. Por añadiduras, llegan las cosas solas. Gracias. Gracias, amén. Oigan, este, hay una personita que creo yo, no estoy muy segura, pero... Yo me metí en un live el otro día de la persona, de Lore, y me metí a su live. Y este, y vi que hay una personita que, que trae su salud, que anda en su salud muy mal. Le iban a hacer unas diálisis, algo así. ¿Quieren ver a Polito? Está bien dormido, eh, miren. Ya está dormido. Hasta eso que no ha roncado, pero, ay, Dios mío. Cuando ronca, hasta yo me desperto. Me lo ronquí. Quieren verte, mi amor, de repente despierte, pero te quieren ver, los muchachos, mira. Te quieren ver todos, mira, mi amor. Y es que yo me estoy, abuela, yo me estoy muriendo, eres sueño, abuela, yo me muero, eres sueño, tíles. Ay, ese suspiro. Y ese suspiro que, mi amor, eh. Eh, tienes calor, ¿verdad? Como que siento que es, de repente, como muy acalorado. Como que es muy acaloroso. De repente, lo siento como muy, como muy, como, puede estar bien. Y de repente, así como que se estira todo. A ver. Sí, mi bebé está muy bello. ¿Quién está en el hospital? Ivonne, ¿quién está en el hospital? La señora que comento, ¿verdad? A ver. Albita. ¿Albita se llama? Sí. Sí, 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 sí. ¿No saben cómo le fue en sus estudios? Ivonne, ¿no sabes cómo le fue en sus estudios? Ay, espérame. Ay, espérame tantito. No me asusten. No me asusten, sí, porque soy media. Miedosa. A ver, déjame pasar a la venida. Ay, Dios mío, me porfrío. Ay, Dios. Ay, acuelito, no te asustes, mi amor. No, no te asustes. No me asusten, no me asusten de mí. A ver, ahora sí. A ver, para acá. Espérame, muchachito. Ay, Dios mío, me asusten de mí. Ay, 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 me asusten de mí.